acabo de terminar un beat y pensé que simplemente sería bueno mostrarles cuál es el proceso que llevo a cabo al momento de mezclar una instrumental de inicio a fin así que en este vídeo te mostraré cómo mezclar un beat desde cero vamos a iniciar de una bien chicos tengo por aquí este beat que es un beat de reggaetón y lo primero que yo hago al momento de mezclar un beat es colocar lo que sería el calibrador de mis audífonos vamos a buscarlo por aquí lo colocamos aquí en el canal del máster por aquí está y listo ahora sí ya tengo mis audífonos completamente planos para poder mezclar importante eso al momento hacer una mezcla con audífonos calibrar muy bien tus audífonos para que queden lo más plano posible y así poder tomar las decisiones de manera certera ahora sí vamos a escuchar un poquito el beat para que usted se ponga en contexto y puedan ver en qué estamos trabajando el beat para que usted sea con audífonos plata y qué es lo que usted se ponga en contexto y eso por aquí está todo así no es un poquito de detención de la vért pregnancy y se ponga en contra de las que usted se ponga en grado de los ojos que usted médica mucho cuidando de los ojos que usted se ponga en primero el de los ojos que usted está hablando en la cárcel o por aquí pues el Vemos ahí que es Un beat de reggaetón así como muy suavecito Tipo fade, tipo bad body más o menos Bastante oscurito por decir así Y algo súper importantísimo Que vemos aquí en este beat Por ejemplo es la selección de sonidos Al momento que tú realizas Una muy buena selección de sonidos Realmente se te hace la vida muchísimo más fácil Al momento de realizar la mezcla De tus beats o de tus canciones ¿Por qué? Porque ya tienen sonidos que suenan bastante bien Y que realmente no requieren de muchos procesos Para que pueda sonar la canción muy bien mezclada En este caso Este beat en específico Lo estoy haciendo en colaboración Con dos productores llamados Washi Que son productores que Constantemente me están enviando loops Si tú también quieres Hacer colaboraciones conmigo No te olvides de enviar tus loops Al email que te dejo justamente Aquí abajito en la descripción del video Yo escucharé tus melodías Y si me gustan haré un beat con tus melodías Y también lo subiré a Vistar Y las ganancias van 50-50 Así que ya sabes Bien, entonces Este beat como les decía Ya se encuentra bastante bien O sea con sonidos bastante bien elaborados Y realmente no es que requieran mucha mezcla Sin embargo vamos a ver que podemos hacer Por ejemplo Este sonido de aquí Que es el plug principal Noto que hay ciertas noticas por ahí Que se escucha un poquitico más fuerte Que otras Así que con un compresor Eso lo podemos arreglar Pero primeramente Vamos a limpiar un poquito el sonido Siempre acostumbro a hacer Lo que son los filtros Justo allí Y un compresor Para nivelar un poquitico Lo que sería la dinámica de ese sonido Como es un sonido con bastante ataque Un tipo fit Quedaría súper bien Por ahí se escucha genial Se escucha muy bien Paneo Él está un poquitico hacia la izquierda Pero voy a colocarlo Un poquitico más hacia la izquierda Justo por ahí Vamos a ver por aquí Tenemos un piano tipo road Este piano quiero que suene muchísimo más amplio Mucho más abierto Mucho más estéreo Así que vamos a hacerle una técnica Para hacerlo mucho más estéreo Vamos a duplicarlo Y voy a colocarlos en un grupo Justamente aquí Un grupo para colocarle Y voy a activar lo que serían Las opciones de pista Y en el track delay Voy a Espera Aquí agrupe Este de aquí Y este hacia afuera Listo Ahora sí Estos dos Lo que voy a hacer es que con el track delay El segundo Voy a retrasarlo por lo menos unos 15 milisegundos Más o menos por ahí Ahí se escuchan como dobles Pero lo que voy a hacer ahora Es pañar uno a la izquierda Y uno a la derecha Y como uno está un poquito más retrasado Que el otro Da ese efecto estéreo Fíjate como se escucha así como súper amplio Súper grande el sonido Escucha bastante bien Ahora lo que serían los ployings Lo que voy a colocar En lo que sería el grupo Ecualización Un poquito de limpieza Ahí está alzando un poquito Con las frecuencias medias Y con un compresor Vamos a Controlar un poquito Con la dinámica Para que sea mucho más estable Ahí se escucha bastante bien Vamos a ver este pad Vamos a darle un poquitico más Como de brillo De sucio A ese pad Para que se escuche un poquito mejor Así que Para ello voy a utilizar Vamos a ver con un saturador Con un excitador de armónicos Tal vez Nos pueda servir para eso De pronto un Disturb culture Ahí se empiezan a levantar Ese montón de suciecito De partículas Que hace que se escuche bastante Y vamos a hacer una mezcla Entre los dos Y un poquito A la derecha Ahí se escucha muy bien Vamos a controlar un poquitico La dinámica Con un compresor También Vamos a colocar el LA2A El Teletronix Justo por allí Se escucha brutal Gente Vamos a ver los chops Compresión Se escucha muy bien Se escucha muy bien Por aquí tenemos Lo que sería Este sub bass Que entra En la parte del intro Como estos dos Son sub bass Vamos a agruparlos Y vamos a hacerle Este procesamiento De manera general En el grupo Vamos a ponerlo aquí Sub bass Grupo Vale Entonces aquí Hacemos el procesamiento De ambos enseguida Si se fijan Aquí hay ciertas noticas Por ejemplo Esta Está mucho más bajita En volumen En comparación Con esta de aquí Con esta de acá Por ejemplo Esta también Está muy bajita En comparación Con las otras La idea es que estén Como mucho más niveladas Para que la dinámica Se controle mucho más Y no se sienta Como que una pérdida De sub graves En alguna parte De la canción Y en otras sí Entonces Para eso Vamos a controlar La dinámica En este caso Voy a hacerlo Con un clipper Voy a hacerlo Con el Orange Clip De Wave Digital Que me gusta bastante Y lo que hago aquí Es empujar la señal Para que la señal Empiece a recortar Por decir así Las notas más altas Y queden al nivel De las notas más bajitas Y así queda Como mucho más controlado Todo Aparte Este clipper También le agrega Una saturación armónica Súper genial Al bajo Que hace que se sienta Como mucho más rico En armónicos Vamos a ver Este de aquí Que está En la parte Donde entran Los drums Justo por allí Y ¿Qué pasa? Como este sub bass Está sonando Al mismo tiempo En que suena Lo que serían Los drums De reggaetón Vamos a colocarle Un sidechain Para que el momento En que golpee El bombo De reggaetón El sub bass Disminuye el volumen Y de esa manera No se pelean Por decir así Las frecuencias Ahí En esa zona De los sub graves Entre el bombo Y el sub bass Para ello Puedo hacerlo Con ecualización dinámica También Pero Me gusta mucho más Hacerlo Con lo que sería El effect motion De Arturia Y aquí simplemente Voy a colocar Un sidechain De esa manera Cuando suene Lo que sería El bombo El bajo baja Y cuando El bombo no suena El bajo sube nuevamente Listo Vamos con Los drums A los drums Estos drones Ya están bastante Bien procesados Son de pack urbano En pack urbano Consiguen unas liderías Súper brutales De música urbana Reggaetón Afrobeat Que realmente Están súper brutales Gente Estos drones Ya vienen bastante Bien procesados No hay que hacerles Mucha cosa Simplemente voy a colocarle Un ecualizador Para medio limpiar Allí la frecuencia Innecesaria Desde los 20 Hasta los 20.000 Listo Y le colocamos Un clipper Para que controle La dinámica Ya está Se fueron Los drums Vale Luego de eso Tenemos por aquí Los fills Estos fills Me gustaría Quitarles un poquito De graves Justo por allí Y vamos a colocarle Un river Para que no se huyen Como muy secos Se escuchan demasiado secos Y no me gusta Que se sientan así Como tan secos Vamos a colocarle Una river Voy a colocarle Lo que sería River intensity Correcto Y con un decay Un poquito Más bajito Por ahí Y con mucho Menos river Creo que ahí Se escucha bastante bien Vamos a ver Se escucha muy bien Vamos a colocarle Un clipper Para controlar La dinámica También Vamos a ver Cómo se comportan Los otros Fills Con respecto Al clipper Este creo Que es el mismo Sí Vamos a ver Este de aquí Bastante bien Así que Vamos a ver Qué tal se escucha Ahora con los drums Y el resto De elementos Un poquito Más de volumen Justo por ahí Porque tenemos Un impact Vamos a ecualizarlo Un poquito Justo allí Nuevamente Otro clipper Para controlar La dinámica O ese piquito Que tiene ahí Ese impact Justo allí Y lo que sería El sweep up También quitarle Frecuencias innecesarias Creo que ya está Gente Simplemente A lo último Lo que voy a hacerle Nada más Es colocarle En lo que sería El master Un compresor Para que controle Un poquito La dinámica Del midsboot O sea De todo lo que sería Toda la mezcla En general Y que se sientan Mucho más acoplados Todos los elementos Todos los instrumentos De este beat Para eso voy a utilizar Este compresor De tubo El STA Creo que se escucha Bastante bien Y me gusta el colorcito Que le da el midsboot A todo el grupo A todo el instrumental Y este compresor En específico Me gusta Porque hace O da la sensación De que todos los sonidos Están mucho Pero muy bien acoplados Entonces Vamos a colocarlo Bastante rápido Ya que es un género Que tiene como Mucho bombeo Mucho groove Creo que es el reggaetón Y aquí también Bastante rápido Bastante sutil Pero creo que Se termina como De darles Esa cohesión Ese pegamento A todos los elementos Del beat Y realmente me gusta El color que le da Este compresor De tubo Y básicamente Ahí está Mis cracks Ya tenemos Ya tenemos el beat Mezclado Prácticamente No creo que le haga falta Algo más Y esa es la importancia Como les decía al principio De elegir muy buenos sonidos Porque no tienes necesidad De agregarle tanta cosa De mezclar Tanto los sonidos Para que puedas obtener El resultado que quieres Fíjate que aquí nos demoramos Bastante poquito Y ya tenemos un beat Mezclado Si quieren escuchar Este beat completo Se los dejaré Justamente el link Aquí abajito En la descripción O también pueden Escucharlo En mi canal de beats Llamado Ares Beats Y que también Te dejaré Al final de este video En las tarjeticas Y te voy a dejar También lo que sería El canal de beats Así que bien Mis cracks Ahí lo tienen Como mezclar Un beat de reggaetón Desde cero No se olviden De la selección De sonidos Mi gente Es súper importante Y ahí está mi gente No les digo más nada Simplemente Te pido Que te suscribas Al canal Si no lo has hecho Y actives Todas las notificaciones Activando también El ícono De la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba Un nuevo video Y no te pierdas Absolutamente de nada Y sin más nada Que decirte Yo me despido Ya sabes quién soy Yo soy Ares Bye Bye Chau Chau